Pues sí amigos, sí amigos, ¿cómo están? Yo soy Charlie Ortiz 08, de nada, aquí haciendo esta pequeña transmisión desde la alcaldía Coyoacán, en la casa de Tlalpan. Solamente venimos a hacer una pequeña observación, un video obviamente de un hospital en donde hace año y medio, hace dos años, estuvo muy fuerte lo que fue la pandemia en cuestión pacientes y demás. Esto estaba increíblemente de largo, de gente, de gente que vino a atenderse y demás, ¿no? Lo mismo era esa parte donde estamos viendo las banquitas, donde algunas personas sanaron, donde algunas personas, la verdad, pues posiblemente fallecieron. Estas bancas dicen mucho. Si la banca hablara, otra cosa sería, ¿no? Pero bueno, estoy viendo este hospital que era COVID, era COVID hace dos años, 2020, 2021 todavía, y ahorita lo vemos que ya, ya no hay gente, qué bueno, qué bueno que no hay, que ya no hay gente, no hay pacientes de las personas que estuvieron enfermas de COVID. Estuvo muy difícil esa situación en su momento, ya vieron, ¿no? Pues bueno, yo solamente mostrándoles y haciéndoles un video del panorama de este hospital, donde hace dos años era mares y mares de gente que llegaban hasta por allá, por donde están esas motos, y seguía, y seguía, y seguía la gente. Era algo increíble, en ese entonces, 2020, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 2021, febrero, marzo, abril, mayo, y demás. Todo esto era... Era algo triste ver a las gentes, cómo se llegaban derrotadas, para que las atendieran y demás, para que los vieran, para que recibieran un apoyo médico, para que recibieran medicina, para que se les atendiera. Pero bueno, afortunadamente, y gracias, 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 a quien ustedes quieran darle gracias, todo está ya más tranquilo. Y bueno, yo por aquí les dejo este video, solamente de lo que les estoy explicando acerca de que ya está vacío, ya está vacío, ya no hay gente, hay poquita gente quizá, digamos, unas siete, ocho personas que alcancé a ver que entraron, pero de ahí en fuera, todo tranquilo, afortunadamente. Cuídense, chicos, cuídense, amigos, de esa enfermedad que todavía por ahí anda, anda, este, de traviesa en los seres humanos, aquí en México, en todo el mundo. Y bueno, regresamos, con este video, terminamos con este video, algún comentario que quieran hacer, charlyortis08, estoy para escucharlos y para ver qué es lo que requieren ustedes, que podamos subir también, que podamos hacer, este, termino este video aquí. Estamos viendo personas todavía que tienen, este, síntomas, síntomas de COVID, ¿no? Bueno, chicos, yo los dejo aquí, vámonos, terminamos.